Es licenciado en comunicación, periodista, tiene una diplomatura en relaciones internacionales, es conductor de la casa, en hora cero, en la RZ Sónica, después, después de nosotros lo ven a él. Columnista político en CNN Radio y columnista del programa Derribando Mitos. Hoy nos visita, hoy nos visita, en Más Allá de Tu Mirada. Hoy nos visita el licenciado Hernán Harris. Hola Hernán, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con vos esta noche, la verdad que muy contento. Qué lindo, qué lindo que estés acá, qué lindo. Después vas al otro programa. Después me mudo y vamos a hacer algo no tan agradable porque la política en la Argentina es dura, pero bueno, es lo que toca. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Periodista, licenciado en comunicación, ¿qué nos podés decir de tu presente actual y de tu camino profesional, no? Bueno, mi camino profesional, si querés empezamos por ahí. Te voy a contar cómo, si querés, empecé en esto, cómo se me picó el bichito, porque yo vengo de una familia que somos cinco hermanos, tres hermanos del primer matrimonio de mi papá y después mi papá se casa con mi mamá y aparecí yo y después mi hermana, lo nombro así porque mi hermana es la menor, la única mujer de los... Todos varones. Todos varones. Todos varones, los cuales tenemos una relación increíble con los cinco. Y bueno, en ese camino mi papá era médico, falleció hace ya mucho tiempo. Mi mamá, abogada, hoy es jueza ya hace mucho tiempo también. Y bueno, en la familia, abogados, jueces, mis hermanos, uno médico, uno psicólogo, el otro... Un mix, un mix de carrera. Analista en sistemas, el tercero, mi hermana, recursos humanos, Ivonne y yo caí en el periodismo. Y empecé de una manera muy loca, si querés. Son esas cosas que te van cruzando en la vida. O sea, tenía 17 años y había terminado el secundario, mi colegio secundario. Y empecé a trabajar de cadete en un estudio de un periodista que era Silvio Uberman. Un periodista que en ese momento estaba en Radio El Plata, que había hecho mucha televisión, que tenía en ese momento dos programas de cable en BCC y Cablevisión. Y bueno, yo empecé como haciendo los trámites, iba al banco, traía esto, traía lo otro. Perdón, ¿tenías ya alguna orientación? Ninguna. Ninguna. No, no tenía orientación. Es más, no sabía qué iba a hacer. Sí. Y él empezaba un programa nuevo de radio. Él estaba en Del Plata, que estaba los sábados a la mañana. El programa se llamaba La Buena Nueva. Iba de nueve a una, este, de mediodía. Y empezaba un programa nuevo en Radio Municipal, que estaba en el Teatro San Martín, Sandra. Y era, el dial era las 7.10, lo que hoy es Radio 10, antes de que fuera todo esto. Empezaba un programa de seis de la mañana a nueve de la mañana. Todos los días, con Canela. Canela, ¿te acordás de Canela? Sí, sí, obvio. Bueno, y entonces tenía su equipo armado con su productora y me dijo, ¿querés ser asistente de producción? Y dije, sí. Y entonces lo acompañé y entonces servía, le llevaba el café, le llevaba, en ese momento no existía el WhatsApp. Recién aparecían los primeros teléfonos celulares. Y entonces, bueno, anotaba los mensajitos que llamaba la gente por teléfono y le alcanzaba los mensajes. Y bueno, y con eso, este, dije, uy, qué lindo esto. Te disparó algo. Algo me disparó. Sí. Y después me dijo, necesito un asistente para la televisión, que él hacía programas de cable, programas de cable. Entonces me llevó a ese mundo también y me pusieron unos auriculares. Entonces yo le avisaba tres minutos para la tanda. Bueno, y ahí dije, esto me gusta. Y él me dijo, ¿te gusta esto? El periodismo no es esto solo, me dice, no es este mundo. Y dije, pero esto me gusta. Y empecé, me anoté en la facultad y empecé a estudiar la carrera que era la licenciatura en comunicación y periodismo. Se llamaba en aquella época, ¿no? Y empecé la carrera en la Universidad de Buenos Aires. Te emocionas cuando hablas de tus inicios. Sí. Como que indudablemente es lo tuyo, es lo que a vos te... Sí, me gustó mucho. Y estas cosas que a veces son por casualidad, por destino, ¿no? Y caí ahí y hice un año... Hice el CBC en la UBA, que la verdad, te digo, no me fue bien. Se cortaban mucho las clases y no daba pie con bola. Entonces, bueno, mi mamá daba clases en... En ese momento era abogada, daba clases de derecho en varias universidades. Por supuesto, la UBA y entre ellas, muchas privadas. Y me anoté en la Universidad de Palermo. Y me anoté en la Universidad de Palermo. Estoy hablando del año 1998. Empecé en la Universidad de Palermo. No vamos a sacar cuentas, Hernán. A esta altura no sacamos. Te puedo decir, no tengo problema. Yo nací en 1978. Y bueno, empecé y ahí empecé a transitar. Y mi primer año de facultad, contento. Formé un muy buen grupo de amigos. Tenía unos profesores, la verdad, increíbles. Y me fue gustando. Entonces, ahí tuve mi primer programa de radio. En una radio que se llamaba... Una radio muy chiquitita. Se llamaba FM del Sol. Que era en un sótano. Que creo que tenía un radio de escucha de cuatro cuadras a la redonda. Pero ya estabas en el tema. Y convoqué a un amigo mío. Y a una amiga mía. Y hacíamos ese programa una vez por semana. Y a mí me encantaba. Y me encantaba, Sandra. Y bueno, ahí empecé por ese camino. Después pasaron otras cosas. El destino me llevó por otros rumbos. Hice mi carrera la de cuatro años. Hice tres años completos de mi carrera. Y estamos hablando del año 2000. Surgió una posibilidad de hacer un viaje a Estados Unidos. Por deporte. Por mi deporte. Tu deporte, a ver si sabemos algo. ¿Tiene que ver con el rugby? Tiene que ver con el rugby. Tiene que ver con el rugby. Tiene que ver con el rugby. Ok. Siempre, en mi familia el deporte fue algo, todos mis hermanos jugaron al rugby. Perdón. Sí. Y bueno, tenía 21 años y me fui a Estados Unidos. Me fui por tres meses. Y esos tres meses se transformaron en un año. Me quedé un año ya. Con un amigo mío. Nos quedamos un año con todo lo que significó eso. Porque a mí me costó, me costaba mucho. Porque a mí yo era muy estar con mi familia, muy estar con mis amigos. Una cosa clave para mí, ¿no? Mi grupo de amigos que nos conocemos desde los siete, ocho años. Y es el mismo grupo de amigos que tenemos hoy. Tenemos una imagen para mostrarte. A ver, vamos a la imagen uno. Los que nos están siguiendo, por favor. Ahí estamos, ahí estamos de nuevo. Esto es lo que quiero. A ver. Ah, qué foto. Esa foto. Qué foto. A ver, pero esa foto, en realidad lo que queremos de esa foto es, ya que estábamos mirando hacia atrás para después empezar con tu presente actual, ¿no? Entonces, bueno, fue una que buscamos y que dijimos, ¿por qué no esta foto? Y un poco para, al Hernán o al chico que fuiste, al niño que fuiste, ¿no? Si mirás esa foto, ¿qué le diría el niño que fuiste al Hernán que está mirando ahora? Uf, esa foto, te puedo decir el año, te puedo decir el lugar. Esa foto fue en el año 2016. Esa foto fue en Washington. Sí, año 2016. Y esa foto era en un paseo, en el famoso cementerio de Arlington. Y me tomé esa foto con una amiga mía que habíamos viajado que hoy es una gran periodista y hoy la podemos ver en la televisión y también a quien le debo mucho de lo que estoy haciendo hoy, que es Julieta Tarrés y ella, fuimos a trabajar allá, ella por supuesto en otras esferas, en otro nivel y aprovechamos y estuvimos, eran para las elecciones a presidente de Estados Unidos donde ganó Donald Trump que le gana Hillary Clinton y bueno, fue un viaje muy especial para mí, ¿no? Porque también vi otra parte y verla, Julieta, cómo trabajaba para medios gráficos, cómo se desenvolvía y me ayudó mucho. Es una foto muy, no sé, de verdad que no me preguntaron y la eligieron al azar, ¿no? Y es realmente... ¿Con qué emoción te conecta esa foto hoy? Esa foto, primero, me hace ver que tenía pocas canas, Sandra. Pero me parece que habla mucho de vos esa foto, ¿no? Tenía pocas canas, no tenía barba y tenía mucho más pelo, así bien ahora me corté el pelo. Pero ¿sabés qué? Era un momento, tal vez bisagra porque vos sabés que en ese momento yo no había... Te conté que me había ido a Estados Unidos y en ese momento no había terminado mi carrera. No había hecho nunca ese año que me faltó, que suspendí. No te puedo creer. O sea que indudablemente algo marcaba que tenías que volver para volver a retomar con todo esto. Y vos sabés que volví... Y yo me voy a acordar de algo. En ese viaje, en los últimos días de ese viaje, me volví a anotar en la facultad. Para hacer ese año... Bien. Que me faltaba. Con lo cual, evidentemente tenía una atara porque me costaba muchísimo, ¿no? Anotarme. A mí siempre me gustó estudiar y me encantaba. Y me gustó mucho. Y volví ese viaje... Volví fin de septiembre de ese 2016, ya el año perdido, pero me anoté para el otro año a la facultad. Y yo decía... Lo voy a lograr. Lo voy a lograr, pero ¿sabés qué? Me daba irreal. Y dije, ¿cuántos años tendrán mis compañeros? ¿Ah, sí? Claro, yo iba a ser, dije, ya tengo ganas, y me encontré con de todo, de todo. Y este... Que la vida es eso, ¿no? Uno no para de sorprenderse. No. Hay una segunda foto que quiero que veas. A ver qué emoción te trae esta foto y con qué la podemos linkear. Uf, mirá, también. Esa foto fue en la estación de tren del cementerio de Arlington. Que vos hoy antes lo nombraste. Exacto. Exacto. Y estábamos esperando el tren para volvernos del cementerio. Y esa foto... Salimos de ahí y me puse en esa posición que estoy como... No llego a estar sentado y... Como mirando a un futuro, ¿no? Sí, sí. Y vaya uno a saber qué estaba pensando exactamente en ese momento. Bueno, yo ahora te lo voy a preguntar. Sí. ¿Qué metáfora o qué imagen crees que se te viene mirando esa foto ahora en este momento? Y en ese momento... Mirando esa foto ahora... Hoy, ahora, ¿no? Hoy, mirándolo y digo... Mirando a ese Hernán que está ahí como esperando... ¿Estará viendo qué era lo que le iba a acontecer de acá al futuro? ¿De qué era lo que iba a...? Porque pasaron un montón de cosas a partir de ese 2016. Pasaron muchas cosas en mi vida. Por ahí era un momento de... En ese momento era un momento de incertidumbre en mi vida. Tenía incertidumbre. Venía de muchas cosas. Venía de... Yo en el 2010 me casé. Después me divorcié. Atención, chicas. No tuve hijos. Y fue un momento duro, ¿no? Porque como todos lo pasamos, ¿no? Como todo. Y como nadie está exento. Cada uno, por supuesto, vive diferentes circunstancias de su vida. Seguramente. De la manera que puede. Seguramente. Yo por suerte siempre tengo que decir que tuve... Que tengo una familia increíble. Y tengo unos amigos que, uff, ¿no? Y eso también me lo dio... Mis amigos me lo dio el deporte, ¿no? Porque a veces... Sí, al rugby es muy especial. Es muy especial. Es muy especial. Tiene esas cosas... ¿Dónde jugaste al rugby? Jugué en el Club Universitario de Buenos Aires. En Cuba. En Cuba. En Cuba. En Cuba. En Cuba. Jugué desde, obviamente, desde los... De muy chiquitos. Desde los seis años hasta los veintisiete, veintiocho. Este... Tuve el placer de jugar en la primera de mi club, que para mí fue un orgullo. Este... Y de ahí son toda la base de mis amigos, ¿no? Y de los valores también. Y de los valores, por supuesto. Ante esta frase, ¿no? Sí. Que recién la estabas linkeando y estabas conversando sobre este tema. Si yo te digo, la realidad es a veces una vida con obstáculos. No hay una vida plana. ¿Qué dirías? Que es absolutamente cierta. Pero es absolutamente cierta. Ok. Yo creo que la vida es un obstáculo diario. Creo que la diferencia por ahí es cómo uno afronta esos obstáculos diarios que la vida le presenta. Tal vez, obviamente, cada ser humano es diferente. Creo que hay cosas que ayudan a superar esos obstáculos, como un vínculo familiar fuerte, como tener amigos, como forjar algo que para mí es importante. Yo tengo un montón de cosas malas, como todo el mundo, ¿no? Porque soy un tipo de muchísimo carácter. Me ha costado mucho en mi vida controlar mi carácter, mi carácter explosivo por ahí. Después de las sesiones de coach. Por favor, por favor. Por favor. Pero siempre yendo a veces brutalmente de frente, brutal, a veces sin quererlo, ¿no? Pero creo que lo principal, por lo menos en mi experiencia, es tratar de ser, porque tampoco hay nadie que defina qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero digo, tratar de ser una persona primero agradecida. Mirá, yo tengo un anillo que dice gratitud. Bueno, eso es importantísimo. Me parece que sí. Y también tiene que ver con los desafíos de vivir, Hernán, porque la vida es eso, ¿no? Es eso. Es desafíos constantes. Y hablando de las amistades y de los desafíos, te invito a que te pongas los auriculares. Sí, cómo no. Porque tenemos un mensaje para vos. ¿Un mensaje para mí? Sí, un mensaje para vos. Hoy, en la primera parte del programa, vamos a hablar del Hernán Persona para después entrar a la parte profesional. ¿Escuchamos el mensaje para Hernán? Este es un mensaje para Hernán Harris, a quien quiero, admiro y aplaudo, porque ha sido un lujazo trabajar con él. Mi querido Hernán, te deseo lo mejor en esta nueva etapa. No podía dejar de formar parte de este homenaje que te rinde la radio y la gente que te quiere un poquito menos que yo. Por supuesto que la pregunta al aire, para que respondas de manera valiente, sin brindar detalles, es... ¿Dónde te irías de viaje conmigo? Te mando un beso. Bueno, Hernán, acá estamos. Bueno, qué personaje. Nosotros también nos podemos sumar al viaje chino, flor, nos vamos todos en caravana. Bueno, es Arancha Escribano, que hasta hace poquito fuimos compañeros. La vida nos cruzó no hace mucho, no hace mucho, te diría... El año pasado, creo que está. El año pasado, yo la conocí a Arancha, hará dos años, a través de Julieta, que te la he nombrado, y de pronto, nada, son esas cosas que cuando tenés, viste química con alguien y es una persona extraordinaria, en todo sentido, ¿no? Porque es una gran madre, tiene cuatro hijos, yo la veo como es con sus hijos, una emprendedora, además de ser una persona extremadamente inteligente. Y tuve, tuvimos la posibilidad de compartir un aire cuando hacíamos Efecto Mariposa, que nos hemos divertido muchísimo, haciéndolo muchísimo, ¿eh? Todo el mundo habla de vos, de tu humor. Tengo... Que sos una persona con mucho humor, ¿no es cierto? Ahí, Flor y el chino nos dicen que sí, que tenés mucho humor. Tengo, sí, trato, sí, me gusta, me gusta. Pero el humor es buenísimo. Es buenísimo, y me gusta tratar de ser una persona positiva. Uno desmitifica cosas a partir del humor, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Bueno, pero no le contestaste, ¿dónde te irías de viaje, Hernán? ¿Con Arancha? A ver, hubo... Siempre cuando decimos el programa de Radio Juntos, todos nos decían como... Nos veían una buena química al aire, nos decían, ustedes, ustedes tienen algo, ustedes tienen algo. Y no, y somos, realmente somos muy amigos. Y Arancha siempre decía, bueno, algún día me voy a ir con Harris a una isla. Dice, una isla con Harris, una isla con Harris, porque ya me decía Harris por mi apellido, ¿no? Tengo esa particularidad, en general me dicen mi apellido, no me dicen por mi nombre. HH, ¿no? HH. HH. Mi segundo nombre, no, lo dejamos de lado. Ah, no, ahora quiero saber, Hernán, decime tu segundo nombre, por favor. ¿En qué me metí? ¿En qué te metí? Solito, solito. Solo, solo, solo. Mi segundo nombre, yo detesté mi segundo nombre toda mi vida. ¿Sabés cuándo lo testaba? Cuando en la primaria y en la secundaria tomaban lista el completo. ¿Y te decían nombre? No, 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 me muero. ¿Sabés qué? Mirá que yo soy docente, yo les digo por el nombre, no por el apellido. Excelente, te felicito. Vos sabés que tuve la suerte de ser testigos de muchos casamientos de mis amigos. Pero cuando te digo muchos, arriba de cinco, ¿no? Qué suerte que tuviste, ninguno. Cinco amigos míos fui testigo de casamiento y sabés lo primero que hacía cuando lo aprendí después del segundo casamiento. Cuando estaba en la previa de serenera me acercaba a la jueza y le decía, escúcheme doctora, no me diga el segundo nombre. La inicial, la inicial, la inicial. Bueno, mi segundo nombre, ¿te lo digo? Si vos querés. Sí, por supuesto. Hernán Adolfo soy. Bueno, está bien. Adolfo, Gustavo Becker, hay como, hay muchos, muchos, muchos. Viene de una, de mi padre, ¿no? Seguramente. Julio Adolfo, mi bisabuelo que era Adolfo. Bueno, tenés toda una trayectoria. Ah, esto ahí está, ¿no? De Adolfo. Sí, qué nos falta, qué nos pasa con todo esto que traemos, ¿no? Uf, sí. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito más el presente, ¿no? Bueno. No sé si tenemos que hacer un intervalo chiquitito porque, bueno, seguís con nosotros, Hernán, ¿no? Todo lo que quieras. Ah, porque, bueno, tengo un montón para preguntarte y algo de política también. Estoy absolutamente sorprendido igual, ¿eh? Ah, ¿sí? Gratamente. ¿Estás gratamente sorprendido? Sí, por supuesto. Bueno, te vamos a dejar, para que te sorprendas un poquito más. Sí. Hay una imagen de Hernán, que es la número tres. Vamos a irnos al intervalo con esa imagen. A ver, ¿la tenemos chino? Yo lo vuelvo loco porque le cambio de lugar las cosas. Ahí está. Ah. Nos quedamos con esta imagen que está sentado así como, pero está con lentes ahí, con los ojos que tenés, Hernán. Estoy con lentes ahí, sí. Ojos celestes, chicas, ojos celestes tiene, doy fe. Son medios verdes, ¿eh? Ah, verdes, perdón, perdón, estoy mirando mal, verdes. Medios verdes, unos falsos verdes, decían en mi familia. No, no, verdes. Bueno, después nos vas a contar un poquito con qué relacionás esa imagen y empezamos ahora con tu realidad, ¿vale? Por supuesto. Consultas y sesiones de coaching. Contactarse por Instagram a arroba sandramartincoach o por WhatsApp al 1144-001126. Bueno, estábamos con el licenciado Hernán Harris, licenciado en comunicación, periodista, y habíamos dejado una foto como icónica para que él nos cuente un poquito qué le transmite esa imagen hoy y qué nos puede decir de él hoy. Sí, me acuerdo cuando en aquel momento subí esa foto, lo primero que me, obviamente mis amigos, lo primero que me dijeron es no sabía que me habían puesto una pileta en el obelisco. Me muero, Hernán. No, no está en el obelisco. No está en el obelisco. Señor, ¿qué pasó? Estaba en Washington. Bueno, fue parte más de las emociones de ese 2016, ¿no? De ese viaje. Te marcó mucho ese viaje a vos. Sí, mucho, mucho. Sí, sí, es muy recurrente, ¿no? O sea, que te conecta con alegría. Sí, sí, me trae muchos buenos recuerdos, realmente porque lo que vino después fue como un empujón, ¿no? Algo que me había quedado a medio camino, sin terminar y este... Viste, por algo pasan las cosas en la vida. Por algo pasan las cosas, totalmente. Sí, sí, sí. Así que los recuerdos que tengo son súper gratos. Yo te diría, sacate los lentes, Hernán, sacate los lentes. O, bueno, a ver, ¿dónde estaría tu mirada en ese momento? ¿Dónde estaría, no? Vos sabés que yo tengo... Bueno, Flor lo sabe, me cuestan mucho las fotos. ¿En serio? Sí, 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 me cuestan mucho las fotos. Me cuestan mucho. Yo te voy a decir algo. ¿Te puedo piropear como mujer? Sí, puedo. Usted, me salís bárbaro en las fotos, Hernán. ¿Vos sabés que soy muy tímido, aunque no lo creas? Y trabajo en esto y soy realmente muy tímido. Me da mucha cosa, ¿no? Y uno dice, pero bueno, pero trabajás en... Vivís de esto y en este mundo justo este año que tuve que empezar a hacer videos para allornarme, ¿no? En este nuevo mundo que me cuesta un montón. Y yo ya... Y bueno, pero bueno, uno va perdiendo ese miedo y va afrontándolo. Esto es un poquito de lo que hablábamos de los obstáculos, ¿no? Para mí eso era un obstáculo. Ser tímido, una vez que entro en confianza, olvídate, insoportable, ¿no? Pero está bueno, está bueno. Bueno, Hernán, tenemos un mensaje para vos y ahora entramos de lleno en toda la parte periodística tuya, en todo lo que estás haciendo ahora. Y queremos que lo escuches con atención. Bueno. Hola, ¿cómo están? Soy Antonio Lizano, co-conductor de Hora Cero Periodismo Político, el programa que sale los jueves a las 21 por la receta y que co-conduzco con Hernán Harris. Así que quería aprovechar esta oportunidad para saludar a Hernán y contar algunas cosas de él. Hernán es un trabajador incansable, es un profesional que no para. Labura muchísimo, es muy puntilloso con el tema de la información, con el tema del armado del programa, con el tema de los entrevistados, de la artística. Es muy meticuloso con el tema de la información, de los entrevistados. Pero además, cosas que seguramente la gente no conoce, es una gran persona, una muy buena persona, un gran amigo. Y además, a pesar de la seriedad con la que salimos al aire, la verdad nos divertimos muchísimo y tiene un gran sentido del humor, la verdad. El querido Hernán tiene un gran sentido del humor. Y bueno, lo quería saludar y mandarle un abrazo muy grande. Qué maravilloso. ¿Cómo te sentís que tus colegas opinen todo esto de vos? Mirá, con Antonio en el año nos conocimos trabajando y nos cruzamos de casualidad una vez por allá por la legislatura porteña en el año 2017. Ya avanzamos un año. Vamos, avanzamos un año más. Ya avanzamos. En el 2017 y vos sabés que años después, ya en pandemia, nos sentamos un día a tomar un café porque, che, qué tal, ya no nos teníamos que cruzar más. ¿Qué tal? ¿En qué andás? ¿Cómo andás? Y fue, che, hacemos un programa de radio con gustos. Digo, me encantaría. Y ahí empezamos los dos a idearlo y conozco pocas personas que tengan tanta pasión por el periodismo como Antonio. Y como vos. Vos también sos un apasionado. Y yo, ¿qué te puedo decir? Te brillan los ojos, ahí se te ilumina la cara, ahí como desde lo gestual nos estás marcando también quién está siendo en este momento más allá del periodista, ¿no? Vos sabés que con Antonio decíamos algo como la forma de ser que tenemos los dos a la hora de trabajar y sobre todo en política, ¿no? Decíamos pobre la persona que tenga que producirnos porque somos muy puntillosos porque nada, nos gusta, nos gusta esto y la verdad que vinimos a hacer el programa y nos sentamos los dos por primera vez porque una cosa es sentarte en un café e idear un programa, vos lo sabés, pero otra cosa es sentarte y saber... Yo soy caradura, no soy periodista. No, pero vos, bueno, vos, tu trabajo trata mucho de ver a las personas, de analizarlas, de entenderlas y este... y con Antonio uno te puede sentar en una radio pero no sabés cómo podés o qué química podés tener si la tenés. Eso es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Y con Antonio nos pasó eso, nos pasó eso. Vos sabés que pensamos en muchas cosas diferentes y está buenísimo porque yo lo escucho y digo, uy, por ahí... Van aprendiendo de ustedes. Sí, absolutamente. Y invita a la gente que los escuche después de nosotros. Sí, sí, bueno, Antonio pasó, por supuesto, el chivo, pero nosotros estamos en la receta a las nueve de la noche con hora cero periodismo político, así se llama nuestro programa, que ya es nuestro segundo año y estamos... no te voy a decir que estamos contentos, estamos muy orgullosos de lo que hacemos en ese programa. Qué bueno, qué bueno. Muy orgullosos de lo que hacemos. ¿Y por qué periodismo político? ¿Por qué fuiste por el lado del periodismo político? Mirá, porque uno... Todo el mundo cuando yo le decía estoy estudiando periodismo, ah, periodismo deportivo, porque vos el deporte... Y a mí la política siempre me gustó desde chico. Y desde chico te digo, tengo recuerdos de ver en la televisión de mi casa cuando mis papás vivían juntos y creo que eran los martes a la noche, a las nueve de la noche y veían ellos y yo de reojo Tiempo Nuevo, el programa de Bernardo Neustadt. A ver, los que son jóvenes no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero era un programa político, netamente político. Y siempre me atrajo y siempre me gustó mucho la historia. He leído mucho, sobre todo la historia argentina. Me apasiona una historia por momentos muy cruda de lo que hemos vivido acá en la Argentina, pero siempre con muchísimo interés en eso. Y devoraba libros y devoraba libros de historia argentina, sobre todo mucho la parte más contemporánea, ¿no? Desde Perón en adelante. Yo cuando empecé que era licenciada en ciencias de la educación, bueno, soy, mi primer carrera, fui profesora de historia de la educación y me acuerdo que dije, guau, era difícil, por eso te hago la pregunta. Y hablando del poder, ¿sabes qué? Un político me dijo una vez, el poder puede. ¿Cómo escuchás esto hoy? Yo creo que primero me parece que por la historia argentina y por cómo uno ve a la política, primero hay que estar preparado para tener algo de poder. Porque todos podemos tener poder sobre algo, ¿no? Porque yo puedo trabajar en un lugar y tener un empleado y yo tengo el poder. En la política yo creo que se ha tornado muy peligroso en la Argentina. Porque lo digo yo, porque uno ve y hablo de poder y hablo de la política y hablo, por ejemplo, de la parte sindical también, no solo política, hablo de presidentes, diputados, senadores, uno puede ver gobernadores, intendentes que están 20 años, 25 años en el poder. Como anclados, ¿no? Como que están anclados. Anclados. Sí. Y cuando una vez que no lo tienen porque dejan por ciertas circunstancias, porque perdieron una elección, por lo que sea, vos fijate que en la Argentina siempre tratan de volver. Ahí debe haber algo, alguna magia para que la gente... Hoy, ¿cuál sería la noticia? Mirá, mirá donde lo llevo, Hernán. ¿Cuál sería hoy la noticia política que, por ejemplo, te invito al programa y digo, bueno, vean Hernán, ¿qué noticia política nos dirías hoy o tirarías hoy como la noticia del día? Mirá, hoy te voy a decir, hay muchas cosas que en la Argentina pasan recurrentes todos los días, ¿no? por supuesto que la situación económica en los últimos tiempos ha abarcado todo, ¿no? Vos fijate, este gobierno tuvimos un ministro de Economía, Martín Guzmán, después por un breve periodo, Silvina Batakis, y ahora vino Sergio Massas, pero siempre la cuestión económica, ¿no? Siempre la cuestión económica y la cuestión política metiéndose en la cuestión económica y trabando todas esas cosas. pero hoy yo te diría que hoy la noticia política y mirá dónde te voy a llevar. No me lleves a gran hermano, ¿eh? No, no, no. Te voy a llevar a una discusión que se generó el otro día entre el expresidente Mauricio Macri y la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano. ¿Por qué te digo esto? Porque discutía, ¿no? Macri dijo, bueno, durante este gobierno el éxodo de jóvenes es no para, ¿no? y tiraba números. Cariñano le contesta, ¿no? Dice, no, pero durante el macrismo se fueron más. Y yo decía, qué triste que la política esté discutiendo en qué gobierno se fueron más jóvenes en vez de discutir qué hacemos para que no se vayan esos jóvenes. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que me preocupa muchísimo no sólo hoy sino el futuro de cuáles son las prioridades de la política. Forma o fondo, ¿no? Sería los versos de la vida, exacto. Entonces, si a los que gobernaron y tienen injerencia porque son parte de la oposición y a los que gobiernan no tienen una función pública como la tiene la directora de migraciones, ¿están discutiendo el número de en qué gobierno se fueron más jóvenes y no están discutiendo el real problema que es por qué se nos van los jóvenes? Pero yo creo que hay una parte así, ¿no? Como miramos para el lado que va desde la política no sé, corregime que vos estás en el tema. No, lo que decís es la política enseguece la política enseguece y vos y por qué te digo que enseguece? Vos fíjate por supuesto que un político en campaña vos podés escuchar cualquier cosa de un político en campaña que te voy a bajar la inflación que te vas a comprar tu casa que vas a tener tu auto bueno una cosa es en campaña y otra cosa es la realidad es la realidad ahora cuando por supuesto no estoy generalizando no, no, no estamos hablando sí porque hay políticos buenos hay políticos malos como hay periodistas buenos y periodistas malos sí, sí pero cuando llegan al poder muchos de esos políticos pierden la noción y por qué te digo pierden la noción porque se suben a un auto con chofar todos los días o porque viajan en helicóptero porque pierden el contacto con la gente sí, la realidad la realidad y el termómetro no te lo da los asesores que tenés alrededor no te da el que te dice che, estamos bien y estamos bien y no, yo no quiero que me digan que estén bien yo quiero que me digan la verdad si estamos bien hicimos cosas bien díganmelo pero quiero saber me interesa más saber lo que hicimos mal porque tenemos que corregirlo ese es el problema entonces si uno hoy por ejemplo lo escucha al presidente y hablo del presidente porque hoy es el que tiene la responsabilidad de gestionar un país y lo escucha en los discursos y diciendo bueno tenemos un crecimiento económico no paramos con la obra pública ojo tenés 40% de niveles de pobreza tenés indigencia tenés problemas estructurales en la Argentina que esto no se va a resolver nadie acá no hay no hay un mago ese es el problema que tenemos hay un tema también de valores valores de educación absolutamente y voy a decir algo por ahí políticamente incorrecto vos fijate una cosa haciendo un poquitito de historia 20 de diciembre del 2001 se va de la rúa del poder renuncia pasan contando de la rúa cuatro presidentes más estamos hablando de la sucesión de presidentes que termina con el periodo de Eduardo Duarte que termina llamando a elecciones y ahí compiten Néstor Kirchner y Carlos Menem que después Menem se baja de la segunda vuelta Dualde cuando llega al poder obviamente que tuvo una transición durísima porque además estábamos saliendo de la convertibilidad del uno a uno un país que venía Plaza de Mayo lo que era 20 y pico de muertos el 19 y 20 de diciembre los saqueos en los supermercados los saqueos en los supermercados terrible la situación y ahí nacen fuertemente el concepto de los planes ¿no? los planes ¿qué tema es Hernán? nace un concepto digamos siempre me acuerdo de la época de Alfonsín yo era chico pero digo estaba la Cajapan tenían diferentes nombres pero los planes nacen por una circunstancia una necesidad del momento que obviamente que había muchísima gente gente que no tenía para comer pero ¿qué pasó? digamos vos fijate lo que pasó desde el 2003 hasta ahora y pasaron gobiernos kirchneristas pasó Mauricio Macri y los planes siguieron creciendo entonces algo hicimos mal algo hicieron mal todos ¿eh? y no es tirar la política la pelota solamente a los políticos que tienen la responsabilidad de gestionar sí bueno nosotros le damos el voto le damos el voto también tenemos una responsabilidad pero lamentablemente y esto es una opinión totalmente mía que puede estar totalmente desacuerdo pero digo hoy cuando votamos yo no me acuerdo haber votado un candidato por convicción y eso es tristísimo digo yo no no estoy convencido digo voy a votar no y al final o termino votando el menos malo o el que yo creo el que vos crees me equivoqué tantas veces no se equivocamos sí sí pero lo que decís es cierto toda esta mirada que estás haciendo este recorrido mirá hay un autor de The Coaching que dice que todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en este espacio donde se crea la realidad que vivimos ¿qué pasa o qué qué pasa con tu cabeza en tu cabeza cuando escuchas esto ¿qué nos pasa con las conversaciones vos que sos licenciado en comunicación porque creo que acá está el punto álgido vos decís algo vos decís ah yo digo ve y parecería como que antagónico no hay un punto de inflexión no sé ¿cómo vivís hoy este tema de los encuentros de la comunicación? primero trajiste un ejemplo que es perfecto perfecto para discutirlo ¿por qué? porque uno lo ve yo me voy a comer con mis amigos y si yo miro o si alguien me mira de otra mesa yo miro otra mesa y veo cuatro amigos comiendo y sabés lo que veo cuatro amigos mirando sus celulares por ejemplo empecemos por por casa haciendo una autocrítica que hoy nos come la vida ¿no? es como que hoy nos come la vida hoy nos come la vida pero digo che no podemos correr esto y me contás cómo te fue hoy me contás en qué andás un poco de conexión ¿no? el mundo avanza a una velocidad increíble esto de las redes sociales obviamente que es una velocidad increíble pero también hemos perdido ese contacto ¿no crees que hay también una sobre estimulación una sobre comunicación sabemos mucho pero en 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 sabemos mucho de muchas cosas pero en realidad sabemos rascando las cosas no sabemos en profundidad ¿no? esos versos que se aplican en la vida ¿cómo lo vivís vos como comunicador? nadie sabe de todo nadie puede saber de todo yo no puedo mismo algo que yo pienso que que tengo la razón me puedo equivocar pero si no empezamos por pensar o abrir un poco los oídos y decir che y voy a esto que me decías antes Sandra y que es exacto ¿no? que si yo digo algo que no estoy de acuerdo con vos y vos te enojas y yo me enojo y esta lo traigo de la política esta famosa grita que se instaló tremendo está en todos lados entonces hoy y aún me da culpa no tenemos la capacidad por por este por querer tener la razón por orgullo de generar puentes claro como que parecería que si alguien piensa distinto no no es el enemigo claro eso está instalado y es terrible bueno hay que desinstalar todo eso ¿no? como comunicador como hay que hacerlo pero mismo desde desde el periodismo yo digamos periodistas que uno yo cuando cuando veo una entrevista de algún periodista y cuando veo que el periodista quiere este tener la razón y sobre eso y yo cuando en mi humilde opinión cuando yo hago una entrevista o hago una pregunta yo quiero escuchar al entrevistado ninguna duda y que después la gente saque la conclusión de la respuesta del entrevistado no lo que digo yo yo no soy la estrella la estrella es el entrevistado hoy si eh hoy soy la estrella de nuestro programa Hernán nosotros queremos bueno sé que estamos ahí con dos minutitos nada más y antes de hacer el cierre ¿no? preguntarte parafraseando el programa ¿no? ¿qué hay hoy más allá de la mirada de Hernán Harris? que hay más allá me parece que muchísimas cosas hay muchísimas cosas a mí me gustaría que simplemente que que empecemos que cada uno empiece a pensar pero pero digo de verdad a un punto nunca es tarde para nada digo pero un punto de partida y seamos aunque sea un poquito dentro del rango que nos toque en la familia con los amigos en lo que se pueda un poquito más solidarios eso me me obsesiona en algún punto ¿no? y me desespera porque eh te voy a contar rápido un infierno yo durante muchos años y lo sigo haciendo este ayudo en un lugar y cocinamos y este y conseguimos cosas y y yo vi chicos con hambre yo vi un chico con una panza hinchada no por 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 porque tenía hambre y eso es desesperante ¿no? y en este momento en este momento y lo veo hace muchos años y lamentablemente lo veo que día a día crece no decrece no ni siquiera se estanca entonces digo cortemos un poco con el egoísmo todos todos hay gente que tiene muchísima más responsabilidad que otros porque al político nadie lo obliga a estar donde está el político quiere estar ahí si no no se presentaría en la elección pero digo un poco un poco más solidario sacar los ciegos y ser un poco más solidario con el otro porque no si te cruzas con alguien en un ascensor le decís ¿qué tal? buen día ¿cómo estás? si volver volver a volver un poco a eso Hernán para nosotros sos parte del team de más allá de tu mirada entonces todo el equipo queremos regalarte la remera muchísimas gracias de más allá de tu mirada así que bueno es un humilde regalo y decimos el corazón porque el agradecimiento es la memoria del corazón entonces la tarjeta entonces para nosotros es el agradecimiento pero no nos podemos ir sin cerrar con esta pregunta que fue con la que inicié el programa yo inicié el programa invitando a la gente a reflexionar ¿qué le pedirías a tu yo del futuro si le pudieras hacer un pedido? si le pudieras hacer un pedido le diría che Hernán no te enojes tanto no te enojes tanto porque te hizo mal a veces enojarte tanto en tu vida le diría eso le diría eso no te enojes no te enojes tanto tómate las cosas con otra con otra perspectiva y otra visión bien y vamos a cerrar con una imagen porque bueno es tu programa y queremos cerrar y dar como como bueno como un buen augurio al programa que que indudablemente estás haciendo como columnista del programa Derribando Mitos y queremos cerrar también con esa imagen invitar a la gente a que te escuche ¿no? así que pasanos pasanos todos los chivos de donde estás bueno estoy de lunes a viernes en Neura Media en Derribando Mitos que lo conduce Julita Tarres y también estamos con Facundo Sonati de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde empezamos esta semana bueno éxito muchas gracias muchas gracias y después estoy lunes martes miércoles y viernes en CNN Radio en Al Fin y Al Cabo que conduce Adrián Puente bueno y acá en la casa en la receta en hora cero que ya te vas que ya me voy para allá y que los invitamos a la gente ahí están hay otra imagen tuya que invitamos a la gente a que te escuchen y te sigan muchísimas gracias indudablemente me quedé con más ganas de saber más de vos más ganas de que hablemos de política así que bueno Flor vamos a tener que más Hernán Harris así que Hernán un placer me sorprendieron quería venir al programa pero nada agradecerte a vos agradecerte a Flor al chino me sorprendieron con las fotos con los los audios yo tenía ganas particularmente tenía ganas de hacerte una entrevista o de tener una charla con vos no sé si una entrevista porque no soy entrevistadora pero sí conversar te llevas muy bien porque además has sacado cosas que y que la gente conozca un poco más el Hernán persona la persona y no el personaje claro que pueden ver a través de todos estos medios que los invitamos a que te sigan y que te sigan en las redes de verdad muchísimas gracias te lo quiero agradecer porque la verdad que fue un lujo para nosotros fue un lujo y te juro que teníamos muchas ganas de que estés en el programa de verdad muchísimas gracias así que bueno Hernán muchísimas muchísimas gracias sos parte del team de más allá de tu mirada así que en cualquier momento te vamos a querer como columnista del programa me tenés que nada más chiflar y gracias por tu amabilidad y por tu disposición de vuelta gracias a vos por tu generosidad por esta charla que fue realmente no me la esperaba increíble así que nada y un beso a tu mami que nos está escuchando así que bueno un beso a tu mami y a la familia bueno muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves gracias Hernán un beso enorme gracias Flor gracias Chino nos vamos chau 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 por consultas y sesiones de coaching contactarse por Instagram a arroba Sandra Martin Coach o por Whatsapp al 11 44 00 11 26 nos reencontramos en el próximo programa de Más Allá de Tu Mirada Más Allá de Tu Mirada con la conducción de la licenciada Sandra Martin por Radio Sónica Más Allá de Tu Mirada en el próximo programa la lengua